No tengas miedo y ya verás La vida hoy te sonreirá como una gama de colores Abre esa puerta y sin dudar no vayas a dejar pasar Del otro lado los temores No temas a la felicidad, el tiempo no te va a esperar Hasta que cures tus dolores Y piensa que en algún rincón puede latir un corazón Con la fe de que no llores Y yo Sigo esperando una señal Pensando en que estoy haciendo mal Porque me ignora tu mirada Y una vez más me sorprendió Escribiendo una canción A las sombras de la madrugada No temas a la felicidad Que el tiempo no te va a esperar Hasta que cures tus dolores No, no, no Y piensa que en algún rincón puede latir un corazón Con la fe de que no llores Y yo Yo Sigo esperando una señal y tú no respondes nada Sigo esperando que vengas a mí Y que se unan nuestras almas Sigo esperando una señal y tú no respondes nada Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Y no sé decirte cómo fue Sigo esperando una señal y tú no respondes nada Y una vez más me sorprendió Y una vez más me sorprendió Las sombras de la madrugada Y una vez más me sorprendió Y una vez más me sorprendió Y una vez más me sorprendió